En este momento iniciamos en la red de televisiones de cercanía del Grupo Cadena Media, un programa especial de este espacio que pulsa semanalmente la actualidad en nuestro país. Arranca aquí un especial del Braserillo para celebrar un acontecimiento único, un hito significativo en la historia contemporánea de España. Un evento que se va a celebrar el 19 de junio de 2024 y que para la sociedad española debe ser un motivo de alegría y confianza en el futuro. Este acontecimiento no es ni más ni menos que el décimo aniversario de la coronación de su majestad, el rey Felipe VI. La llegada de la democracia a España, la tan celebrada transición, fue lograda por la sociedad española en su conjunto, pero auspiciada y dirigida por el rey y por un grupo de políticos cuya inmensa generosidad hizo posible el llamado milagro español. Desde entonces España goza del periodo de su historia de mayor progreso. En la historia de la reciente civilización, podemos decir, española, la monarquía española también ha sido, es y será en el futuro la institución fundamental para garantizar nuestro prometedor futuro como nación. Nuestra monarquía tiene una gran cantidad de valores que aporta a la sociedad de este país. Si hay que destacar algunas facetas de su actividad es que es la institución del Estado que más contribuye de forma inequívoca y sobresaliente a la cohesión nacional, que garantiza un desarrollo económico y social y que proporciona a nuestra sociedad una estabilidad en el marco constitucional y un lugar destacado entre las naciones más desarrolladas de nuestro entorno. Señoras y señores, sean bienvenidos a este especial del Braserillo, este programa con casi 30 años de vida en las televisiones locales de nuestro país y en el que vamos a celebrar los 10 años de reinado de su majestad Felipe VI. Un espacio que hoy cuenta con la inestimable y solvente participación de nuestros habituales colaboradores y especialmente hoy con la presencia en esta celebración del coronel de aviación del cuerpo general de la escala de oficiales del Ejército del Aire, don Julio Serrano Carranza. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches, Jesús. Un placer tenerle aquí esta noche. También se encuentra con nosotros Antonio González Jerez, periodista durante muchos años del diario ABC, hoy director del diario ABC en Castilla-La Mancha y en la ciudad imperial en Toledo. Buenas noches, querido compañero. Muy buenas noches. José María San Román, él es abogado, articulista, colaborador de medios de comunicación y también académico de la Real Academia, me lo ha apuntado por aquí, matritense, deráldica y genealogía. José María, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Era importante ese detalle también decirle. Y Javier Gil, también abogado, también columnista de medios y especialista en política exterior. Bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, está claro. Tal y como hemos comentado al comienzo, les he comentado al iniciar este programa especial, la llegada de la democracia a España, la que calificaba antes como la tan celebrada y esperada transición también, fue lograda por la sociedad española en su conjunto, pero auspiciada y dirigida en aquel momento por la corona encarnada por el rey Juan Carlos I y por un grupo de políticos cuya inmensa generosidad hizo posible lo que se ha denominado el milagro español. Aquel pasaje histórico de nuestra historia reciente dio a conocer a la mayoría de los españoles los nombres y apellidos de los que catalogaron como los fontaneros de la transición. A algunos de ustedes, con más ayeres, se les vendrá a la memoria nombres propios como Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, en aquel entonces presidente de las Cortes, que podemos decir que tuvo la difícil tarea de desmontar leyes anteriores, Santiago Carrillo o Manuel Fraga, figuras clave de la política española antes de la llegada de la transición y un largo etcétera también. Todos ellos y esos nombres propios y muchos más forjaron con la presencia de la corona española ese paso trascendental en la historia de España y esa es la primera valoración que les pido a nuestros cuatro invitados. Coronel Serrano Carranza, ¿fue desde su punto de vista el verdadero y el auténtico valor, la actuación del rey en ese proceso importante de la transición? Y para usted, en definitiva, ¿qué importancia tuvo la corona en ese proceso, en esa transformación a la transición? Pues nada, yo desde mi punto de vista considero que Su Majestad el Rey Juan Carlos I fue el valedor de que hoy en día, gracias a Dios, tengamos la democracia y el bienestar que gozamos todos los españoles. Han mencionado Torcuato Fernández Miranda, que no hay que olvidar que fue antiguo preceptor del príncipe Juan Carlos I, y evidentemente por la historia se sabe que el primer gobierno de Adolfo Suárez, que en cierto modo fue después de Arias Navarro, el que cuajó todo el desarrollo democrático que vendría después, hubo unos cuantos ministros, como los que al principio nombró, que fueron impuestos realmente por Juan Carlos I, por el rey. Los impuso el rey. Los impuso porque eran ministros que en cierto modo iban a propiciar ese tránsito que era necesario para llegar a la democracia. Entonces, desde mi punto de vista, el papel que ha jugado en la historia al rey y su majestad, el rey Juan Carlos I, ha sido fundamental para la democracia y para el bienestar de todos los españoles. Un proceso tan importante como la transición, con la figura del rey, de la corona de la monarquía española. Antonio. Es que incluso haya que ir un poco más hacia atrás, porque ya su padre, don Juan, intentó en contacto con las democracias de Europa establecer ese sistema aquí, pero estamos en la época franquista, y el propio Juan Carlos lo intentó. Pero bueno, después ocurrió lo que ocurrió. Franco le nombró como una especie de sucesor. Y para mí lo más importante es que Juan Carlos entregó, en este caso, el poder absoluto del país al pueblo, a través de la Constitución. Y eso me parece la obra más, el gesto más rotundo, porque algunos podrían pensar, bueno, un heredero del sistema absolutista que habíamos padecido. Y él lo entregó, como digo, al poder, al pueblo. Y España empezó, pues una época de libertad, con una Constitución que es la que tenemos todavía. Eso me parece, que ese cambio total de sistema, de régimen, me parece que es el mayor acierto que hemos tenido últimamente. José María San Román, tu reflexión sobre ese paso tan importante, de dónde veníamos y de dónde estamos. Bueno, yo creo que, ante todo, la figura de Juan Carlos I, ahí fue muy importante por algo que para mí fue la gran estrategia de ingeniería jurídica que se ha hecho en la transición, que fue la cláusula Fernández Miranda, de la ley a la ley. Eso fue algo extraordinario, que además, conforme dice la doctrina del concreto de Peña González, la magia del número 3. Tres hombres, Juan Carlos, Adolfo Suárez, Pítor Cuato, tres años, 75-78, y una Constitución aprobada gracias a una reforma política, que es la ley 1-1977, que aprobaron 425 de los 531 procuradores en cortes. Ese fue dicho por muchos historiadores el araquiri del franquismo. O sea, la gran labor que ese grupo de personas lograron hacer fue la de conseguir... Aglutinar. Pasar, no, eso no es lo aglutinar, sino aunar voluntades de un sistema político a otro sistema político en el que, además, se logró conceptuar, conforme a las exigencias del Estado contemporáneo, el concepto de derechos, el concepto de deberes, el concepto de Constitución, de carta fundamental. Y la de reforma de leyes anteriores, también. Y la reforma de leyes, naturalmente. Y, sobre todo, una cosa muy importante, y eso quiero que quede muy claro. Con esto se consigue algo fundamental, que es un proceso en el que la inmensa mayoría busca un mismo fin, que es una democracia, una monarquía parlamentaria, y un abanico de derechos que han servido, hasta que recientemente han querido vulnerarlos, para regir un Estado europeo del siglo XXI y adaptado a las necesidades que hoy requiere cualquier Estado contemporáneo. Tu reflexión, Javier Gil. Bien, pues no olvidemos que al principio de todo este proceso, desde la muerte de Franco hasta que se aprueba la Constitución, el rey no solamente tiene que enfrentarse a un Estado que viene de una dictadura y a unas cortes en las que había muchas personas que no querían cambiar el régimen. Por otro lado, se enfrenta a una izquierda que tampoco ve al rey como la figura que en el Estado debe de llevar a cabo ese cambio hacia una democracia, pues porque ellos consideraban que debería haber una república o algo parecido. El rey, desde un principio, hace una cosa que me parece fundamental. Lo primero es que no haya un vacío de ley. En España siempre hay una línea por la cual hemos podido seguir hasta que se aprueba la Constitución. Lo segundo, un ejercicio de moderación y de mediación no solamente con los partidos políticos para conseguir esos fines de llegar a una Constitución, sino también a nivel internacional. El rey durante años ya se había fraguado ciertas amistades importantes con países como Estados Unidos, la Unión Europea en aquella época como Unidad Económica Europea, los países árabes, nuestros países hermanos de Iberoamérica. Y esa labor de gran canciller le hizo que todo el mundo le rodeara para que pudiéramos llegar a nuestra Constitución. Hablaremos de esa política exterior que también llegó, bueno, de esa apertura de nuestro país. Hay varios aspectos antes que me gustaría explorar con ustedes sobre el papel de la monarquía en ese periodo de tiempo tan cargado de sensaciones, de distinta índole e incluso incertidumbres, pero también de emociones para el pueblo español. El periodo de tiempo al que me refiero es desde la coronación del rey Juan Carlos I pero hasta la promulgación de la Constitución del año 1978. Uno de los aspectos más destacados que me gustaría tratar es la relación en aquellos años convulsos de la monarquía y el rey con el pueblo español. Coronel, ¿cómo, desde su punto de vista, se fue construyendo esa relación del rey y de la corona de la monarquía con el pueblo? Muy bien, desde mi punto de vista, la monarquía española siempre, dentro de, como dice el general Dávila, que lo real con mayúscula es mucho mayor que lo real con minúscula, que hay que vivir el día a día, que duda cabe que los españoles siempre hemos seguido la trayectoria de nuestra historia. La historia de España no se concibe sin una monarquía, desde Isabel la Católica y la hispanidad en ese magnífico documental que se está emitiendo ahora, a Flandes, al descubrimiento de América. Hicimos tantas empresas, tantas gracias al impulso de la monarquía. Entonces, yo creo que en este caso su majestad el rey Juan Carlos I en el momento que es proclamado en las Cortes Generales ya hizo mención al consenso de concordia nacional que debía de haber. Es decir, que él desde un principio apostó por el consenso porque todos los españoles tuviésemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Y por otro lado, que el ejército en aquel tiempo, las Fuerzas Armadas pues era, querían seguir una línea continuista de Franco, del caudillo, pues lo dijo claramente que había que hacer el futuro, había que hacerlo con una serena tranquilidad. Es decir, que eso dio paso a que posteriormente viniese la aprobación de la ley de la reforma política y más tarde la democracia. ¿Y cómo llega Antonio a ser el rey de todos los españoles? Esa relación tan cercana que siempre se vio de nuestro rey Juan Carlos con el pueblo. Efectivamente, eso fue después con el tiempo y sobre todo con hechos, porque con su sola presencia no sirve. Yo me pregunto, fíjate, teniendo en cuenta la actual situación de la política española, si los políticos actuales hubieran sido capaces de hacer esa transición. Tengo serias dudas, pero bueno, dicho este paréntesis, yo creo que el acierto en este caso de Juan Carlos fue rodearse de gente adecuada y de gente comprometida. Eso es fundamental. Has citado antes unos nombres como Manuel Fosual, Héctor Cuarto, Fernández Miranda, Manuel Fraga, etcétera. Yo creo que era la gente que, bueno, cada uno con sus recelos también, porque no hay que olvidar que era gente ya veterana alguno y habíamos pasado 40 años un sistema autoritario. Pero el rey Juan Carlos, como dije anteriormente, y ya su padre también, don Juan, se miraba en monarquías parlamentarias o monarquías de Europa que estaban en sistemas democráticos. Era lo que se tendía por naturaleza. Entonces, yo creo que el rodearse de gente responsable y luego además asumir, acabamos de terminar ese periodo largo, totalitario, y volvió gente de aquella época cuando en plena crisis de la guerra, como Santiago Carrillo. Y fuimos capaces entre todos de asumir eso y que no supusiera otro enfrentamiento. Así lo construyó, así construyó la corona y el rey Juan Carlos ese contacto tan real, nunca mejor dicho, con el pueblo español. Vamos a ver, la construcción de España, la construcción de la figura del rey y de la reina tuvo mucho que ver con la propia biografía de Juan Carlos I. Él viene a España de niño. en parte con su padre con recelos, con don Juan de Borbón. Franco lo tutela y cuando es mayor de edad y es nombrado sucesor a título de rey, él mismo, en la entrevista que se le hace en el año 2000 en Televisión Española cuando dice que de los 25 años del reinado, él reconoce. Franco me dijo, ahí tiene usted España, conozca a los españoles. A partir de ahí, Juan Carlos I supo jugar muy bien con muchos de los grandes problemas que le vinieron con decisiones no siempre aceptadas. Primero, la más inminente, Franco fallece un 20 de noviembre, el 26 se renovaba el Consejo del Reino, él quería, Franco quería, a Rodríguez de Valcárcel y tuvo a Fernández Miranda porque fallece el 26. Segundo, cuando se legaliza el Partido Comunista tienen un gran problema porque varios generales presentan sus protestas y de hecho, creo que fue Pitaveiga, ministro de Marina, que dimite y como no encontraban ningún general, algún almirante, perdón, en activo, nombran a un almirante retirado que es Pascual Peri Junquera. En ese sentido, hubo muchísimos pequeños y grandes escollos que supieron moderar. Adolfo Suárez tuvo mucho que ver, naturalmente, y de hecho, la terna, que por lo que ha dicho Antonio, que llevaban para la presencia del gobierno, eran Gregorio López Bravo el primero, Federico Silva el segundo y el tercero Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez es el que sale, ¿por qué? por la apuesta del rey que logra con Fernández Miranda crear sinergias en favor. Esas sinergias ayudaron, naturalmente, que ayudaron. Por eso, se puede decir que la imagen de Juan Carlos, y la imagen de Juan Carlos primero, se la fraguó, mucha parte, él mismo, y mucha parte, algo que ha dicho Antonio, colaboradores que ayudaron a ese cambio de imagen, a ese cambio de tercio, dicho en términos taurinos, que ayudó a esos tres años que desembocaron en la constitución de todos los españoles. Os pido brevedad, porque tenemos muchas cosas que contar, mucho que resumir, que casi es la historia de España, y además con gente que ha estudiado mucho como vosotros, es una encícola de la abierta aquí, San Román. Javier Gil, la construcción, poco a poco. Bueno, pues tú nos preguntabas cómo el rey se acerca a los españoles en aquella época, y entonces, el rey toma una serie de decisiones, una serie de decisiones que es actuar moderando, dando un aspecto institucional a todas las actuaciones que hacía, y de tránsito tranquilo. Eso que hace, en todo cambio, hay una crisis, una crisis que provoca ciertos nervios, cierto estrés a la sociedad. Entonces, el rey Juan Carlos lo que hace es sembrar esa tranquilidad en el pueblo, ese tránsito tranquilo, ese paso para que la gente estuviera tranquila, esa seguridad, esa estabilidad, que luego se plasma en el artículo 56 de la Constitución, en el cual se le atribuyen al rey todas estas cosas. Por lo tanto, yo creo que esa actuación desde el 75 al 78 luego tiene su plasmación en la Constitución, Constitución que ojalá siga muchos años ahí porque nos trae paz y seguridad a los españoles. La corona siempre ha sido y así se ha consolidado como una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española y en este especial que les estamos ofreciendo dedicado al décimo aniversario de la coronación de su majestad el rey Felipe VI, es oportuno recordar el valioso papel de su predecesor, el rey Juan Carlos I, su padre, durante el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. En uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente el rey Juan Carlos I demostró un firme compromiso con la democracia y la unidad de España rechazando el golpe militar y asegurando la continuidad del Estado de Derecho. Su decisiva intervención fue fundamental para consolidar nuestra joven democracia y fortalecer coronel Serrano Carranza así, algo muy importante por lo que y que lanzó en ese mensaje televisivo aquella noche del 81 aquel 23 de febrero el rey Juan Carlos. La unidad nacional. Evidentemente yo estaba en la Academia General del Aire y bueno en el año 81 y recuerdo todavía ese momento y todos nos dejamos nos quedamos un poco más tranquilos cuando su majestad el rey salió al discurso en televisión pues poniendo orden poniendo firmes a los que tenía que poner firmes que habían ido en contra del ordenamiento constitucional. En ese sentido esa postura de España en el exterior dio un vuelco porque había mucha gente todavía que no confiaba en España como una democracia que iba a ser breve sin embargo ahí se vio claramente que los cimientos de la democracia habían tenido un buen cimiento y seguían adelante. Y un antes y un después después de aquella noche ¿verdad? Sí. Y con el mensaje del rey. Fue un punto de inflexión porque hasta ahora había muchos muchos españoles que la uniformidad que los militares se asociaban a lo dictatorial a ordeno y mando y sin embargo su majestad el rey con el uniforme de capitán general del ejército de tierra salió para defender la soberanía la democracia de todos los españoles. Un solo matiz abundando en lo que ha dicho el coronel. En esa intervención hay algo importante. ¿Cuándo se gesta el 23F? En la sesión de investidura de Calvo Sotelo. Un miedo que había entre mucha gente era que saliesen las izquierdas que saliese el Partido Socialista. En esa intervención el rey Juan Carlos lo que hace es establecer creo que con una fuerza abrumadora la democracia de partidos en el sentido de decir o sea han irrumpido en medio de una sesión parlamentaria nombrado un presidente del gobierno ¿quién puede salir a la siguiente? O sea ese matiz quiero que dejarlo claro porque lo que ha dicho el coronel es cierto pero abundando más es o sea en ese momento iba a salir Calvo Sotelo claramente pero muy poco tiempo después vino el primer presidente socialista que fue Felipe González y vino en un clima de paz entonces eso es muy importante ese matiz decirlo como ahí lo que hizo fue el rey decir hay una institución lo dijo de manera velada pero institución que es el parlamento que son las cortes que son las que han nombrado al rey también y eso Juan Carlos primero lo sabía y garantizó esa alternancia democrática con una sola intervención una noche que tú recordarás también pues sí porque además estaba estaba cerca estaba estudiando entonces en Madrid la carrera y yo estaba en la zona de sol en la puerta del sol ¿qué reflexión haces de aquel discurso del rey? pues mira ahora que hemos pasado desde el punto de vista de educación la evau que se llama ahora la revalida antes la constitución pasó a la revalida esa noche de forma total y absoluta porque además en el artículo 56 dice que el rey es el jefe del estado y el símbolo de su unidad y permanencia o sea que aplicó las primeras palabras que la constitución dedican al rey lo aplicó a rajatabla unidad y permanencia entonces bueno a partir de aquí aquella crisis aquel momento tan crítico se volvió con el paso de los años en contra y creó un sistema democrático sólido así que me parece que eso fue un punto de inflexión que ayudó más que a la crisis a ser exitoso y algo más árbitro y moderador de las instituciones del estado y también la constitución Javier Gil lo que está claro es que el 23 de febrero del 81 se produce un cambio total y absoluto dentro de la imagen de España no solamente interna sino a nivel internacional mucha gente podía pensar que España bueno pues todavía tendría esos esos vices de dictadura y sin embargo nos encontramos que con esta actuación de su majestad el rey España se convierte en un país en primera línea europea y occidental y creo que eso es lo mejor que podemos sacar de toda esta historia pues mira vamos a hablar de lo que antes y ahora vuelves a apuntar Javier Gil además como especialista en política exterior porque son muchos los aspectos a tratar pero uno nos interesa especialmente y es esa incipiente monarquía en aquel momento parlamentaria materializada en el rey Juan Carlos I y aquella podemos decir incluso primeras relaciones internacionales creo que además de la transición que fue un proceso de transformación democrático avalado por casi todas las naciones la jefatura del estado ejercida por el rey fue podemos decir un soplo mi coronel de aire fresco y renovador que atrajo además algo muy importante el interés por España de otras muchas y destacadas naciones como dice Javier Gil una apertura también fue podemos decir un proceso clave en la modernización y en el desarrollo del país al integrarse en la comunidad internacional ¿no? pienso que sí es decir como decía Ortega y Gasset España es el problema y Europa es la solución ¿no? entonces los españoles por desgracia en un principio cuando íbamos a Europa íbamos sin idiomas con una maleta con lo puesto y con poca formación ¿y qué beneficios obtuvimos? a partir de aquel momento los beneficios fueron que con la entrada en la comunidad económica europea militarmente hablando en 1982 pertenecemos somos el decimosexto país de la OTAN y nos dimos cuenta los militares españoles que estábamos no solamente al nivel europeo sino en unas cuestiones le dábamos sopas con onda pero claro para saber eso tienes que compararte y hacer maniobras y ejercicios con otras fuerzas armadas de otros países de la OTAN ¿no? yo creo que que fue pasar del inmigrante español con maletita a un ejecutivo un español con maletín y con estudios ¿no? muy breve Antonio González Jerez director de ABC ¿qué obtuvo España tras esa apertura? pues es que estuvo de todo primero el reconocimiento internacional europeo y luego lógicamente una prosperidad también económica porque la economía que es la base de cualquier país pues empezamos a ser pues un país España que podía beneficiarse de la relación con otros países vecinos ¿no? yo creo que eso es lo fundamental y de hecho todos sabemos y tenemos esa idea de que el mejor embajador siempre de España en aquella época era el rey además en ese artículo se dice que asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales su papel lo abordó en ese sentido a modo de titular San Román apertura de España a partir de la transición marcada por la monarquía por la corona española y España como antes decía aire fresco que entra y que sale de España también España comenzó el siglo XXI en 1979 así lo de categórico eres bueno pues se obtuvo bastante según San Román y desde tu punto de vista Javier bueno aquí hay que decir varias cosas pero vamos a intentar resumirlas muy rápido lo primero es el papel de Estados Unidos Estados Unidos como en aquel momento y actualmente todavía país más poderoso del mundo tenía que tener en España un aliado ya lo era de alguna manera pero la entrada en la OTAN hizo que España tuviera ya una representación militar y estoy de acuerdo con usted cuando dice que nos dimos cuenta que teníamos verdaderamente un ejército profesional y una tecnología militar impresionante que hoy día se sigue vendiendo al resto del mundo luego tenemos a los países árabes que por tradición son amigos tenemos también a la Unión Europea donde teníamos que terminar porque es nuestra base y no olvidemos a los países de América a los países hermanos de Sudamérica por tanto el rey como gran canciller de nuestro país lo que hizo fue unir todos esos hilos para al final que España sea un protagonista a nivel internacional les dejo a los cuatro que me den algún matiz pero sin duda esa apertura de nuestro país al exterior fue determinante para su desarrollo económico social cultural tuvo muchos beneficios que destacan nuestros invitados y todo ello contribuyó significativamente al bienestar y al progreso de la sociedad española con el coronel Julio Serrano Carranza con Antonio González Jerez con José María San Román y con Javier Gil vamos a continuar celebrando y comentando la importancia de la corona y después de la publicidad nos adentraremos en otros elementos clave que nos llevarán a analizar también el papel de la monarquía española en ese proceso transformador vinculado a la modernidad a la estabilidad institucional al equilibrio de poderes y a nuestra querida democracia será enseguida aquí en El Braserillo especial dedicado a la coronación de su majestad el rey Felipe VI décimo aniversario 19 de junio de 2014 se cumplen 10 años pero mucho antes y en la primera parte de nuestro programa se han cumplido muchos años más en los que España está en esa época de democracia que disfrutamos y en la que la corona ha actuado como un catalizador y garante de la estabilidad durante las últimas décadas con ese paso de la transición del que hemos hablado a la democracia donde el rey fue fundamental con su apoyo a las reformas y su capacidad para unir a diferentes fuerzas políticas que fueron facilitando la aprobación de la constitución de 1978 estableciendo así un marco democrático que hoy garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos hemos hablado con el coronel Julio Serrano Carranza con el periodista Antonio González Jerez con los colaboradores Javier Gil con los abogados José María San Román y Javier Gil desde su punto de vista cómo ha sido el papel de la corona en ese proceso transformador de la sociedad española nuestra monarquía es una monarquía parlamentaria así lo decidimos los españoles al aprobar la constitución establecida con el apoyo decisivo del rey y que sentó las bases del sistema democrático actual al ejercer la jefatura del estado tiene un poder que se ejerce velando por el equilibrio de poderes de nuestro sistema democrático y el planteamiento que le voy a hacer a los cuatro es cómo se ejerce esa autoridad desde el rey y cómo hay que estar preparado y voy a empezar por el coronel Serrano coronel de aviación alto un alto cargo de nuestro ejército que precisamente precisamente me hablaba preparando el programa que no cualquiera puede estar al lado de la jefatura o al pie del cañón pero sobre todo al frente de la jefatura del estado español hablemos ya del rey Felipe VI un gran hombre preparado para afrontar retos sociales para ser cercano a la ciudadanía para ser cercano también al pueblo pero que viene con una preparación que usted conoce muy bien además Sí, vamos a ver nuestro rey su majestad el rey Felipe VI evidentemente además de seguir los pasos de su padre Juan Carlos el rey Juan Carlos I en las academias militares del ejército de tierra en Zaragoza de la armada en marín y en la de San Javier en el ejército del aire y del espacio pues evidentemente tiene una formación muy amplia y muy muy estricta es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid tiene diversas asignaturas de ciencias económicas también tiene un máster de relaciones internacionales de tres años por la Universidad de Georgetown en Washington y evidentemente está al día de todos los problemas no solamente nacionales sino a nivel internacional que están hoy en día en la actualidad política y nacional por eso digo que la figura de su majestad el rey es jefe del estado es capitán general de las fuerzas armadas pero evidentemente el cargo que ocupa requiere una formación muy estricta muy selecta y donde tanto el aspecto intelectual y el aspecto político corren en fin hace un juego a su figura ¿cómo se ejerce Antonio esa autoridad? ¿cómo debe ejercerla? ¿y la ha ejercido? en estos años conformación vamos a ver cuando tratas de imponer en este caso esa palabra autoridad no solamente es por esa autoridad sino porque generas una confianza no es el sentido que yo quiero marcar pero generas una confianza coronela pues ha hecho una relación de algunos aspectos de la formación del rey porque habrá gente que piense bueno que la monarquía parece gente privilegiada pero es gente que tiene más obligaciones que cualquiera de nosotros precisamente por estar en ese puesto entonces no puede decir no esto no quiero hacerlo no es que está obligado a tener esa formación y yo creo que al final todo eso lo vemos lo vemos con las sucesivas digamos herederos de la corona tenemos a Leonor ahora también que está en plena formación es decir que eso es fundamental el tener una credibilidad una confianza por parte del ciudadano que te da ver que tu máximo representante del estado se esfuerza en formarse pues yo creo que eso es fundamental José María San Román yo creo que una cosa fundamental vamos a ver el concepto de rey ha cambiado a lo largo de la historia Antonio ha señalado la autoritas la autoritas es imprimir el poder consiste en imprimir el poder a través de una imposición legal la maiestas es el concepto superior de la autoritas en el derecho desde el derecho romano ya es el imprimir el poder no solo por la confianza sino también por el propio liderazgo Felipe VI tiene además de una formación acreditada tiene un itinerario intelectual insisto preparado para los retos del siglo XXI el rey de hoy no es un rey guerrero no es un rey justiciero no es un rey enteramente militar es un rey conciliador es un rey mediador es un jefe del estado la jefatura del estado hoy en la monarquía parlamentaria es un mecanismo higiénico que la más alta magistratura del estado sea ostentada por alguien que no está en el juego político es la garantía de la independencia la independencia de ese primer estadio del estado que es la jefatura y la estabilidad y la estabilidad porque no depende de Felipe González José María Andar Zapatero Rajoy Sánchez Feijón no depende de eso depende solo de una cosa de alguien que nace que se forma y que vive para ser insisto árbitro y moderador de las instituciones del estado ese sistema higiénico ocupado por alguien como Felipe VI con una formación amplia como la que él tiene y como la que tendrá doña Leonor es la garantía de que la monarquía parlamentaria es un sistema que puede funcionar como funciona otros países de Europa y sobre todo que tiene un largo recorrido siempre y cuando los españoles sepamos valorar lo que tenemos bien Jesús mis compañeros han hablado de autoridad como como la definición la figura pero vamos a profundizar un poco más del griego otos autoridad que significa yo mismo y eso lo ha aplicado muy bien el rey Felipe VI esa autoridad la aplica con una exigencia consigo mismo con una disciplina que no solamente le ha llevado a tener todos esos conocimientos que ya sabemos que hemos habéis explicado muy bien todos intelectuales sino también esos conocimientos éticos y morales que entre otras personas y quiero destacar la figura también de su madre de la reina Sofía la ha inculcado desde pequeño tanto la reina como sus consejeros en palacio o como las personas que le han rodeado han hecho del rey Felipe VI una persona que tiene autoridad porque la tiene también se la exige consigo mismo muy importante eso unido a la humildad a que podamos ver un rey que va al cine o un rey que puede ir a una tienda por el centro de Madrid o Barcelona a comprar eso hace que la mayoría de los españoles nos sintamos profundamente orgullosos del rey Felipe VI Coronel Sí haciendo alusión a lo que ha dicho Javier las palabras de Sabino Fernández Campos hablaba del estilo real del estilo real que por un lado era grandeza es decir basada en la tradición secular de lo que es la tradición monárquica en España pero por otro lado también hablaba de la sencillez la sencillez que sigue en los tiempos modernos entonces en este caso yo creo que su majestad Felipe VI se ha sabido adaptar a los tiempos no estamos hablando de Carlos III y Felipe IV a caballo y en las guerras o batallas es otra época hay que vivir el momento y yo creo se ha sabido adaptar se ha sabido adaptar igual que se está sabiendo adaptar nuestra su alteza real la princesa Leonor la princesa de Asturias que como le estaba diciendo anteriormente está conviviendo actualmente en la Academia General Militar de Zaragoza con compañeros y compañeras que cada uno viene de diferentes regiones de España de sus familias que unas tendrán índole militar y otras no de esos sectores de la sociedad pero que evidentemente los que están allí o las que están allí están por puro esfuerzo vocación y sacrificio es decir que nadie ha dicho que entren en la Academia General Militar no claro cuesta mucho trabajo entrar ahí entonces yo creo que es la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestra futura reina la princesa Leonor para que nos sepa gobernar bien ver que el esfuerzo y el sueño también se alcanzan con la disciplina con la disciplina José María abundo en lo que han dicho Javier y el Correy el gran legado a efectos de exigencia consigo mismo del rey Felipe VI ha sido la normativa de transparencia que ha impreso en Casa Real él impuso la normativa de transparencia hasta en los regalos institucionales en la página de Casa Real se puede saber qué le regalan casi en directo aunque sea una taza un vaso un bolígrafo todo lo sabe y además hay algo importante Felipe VI sabe su labor institucional la conoce perfectamente e incluso ha tenido por causa de eso que pasar por lo más sagrado que es la familia Felipe VI tuvo el gran problema de tener que volver a traer a la corona el título de su hermana cuando sucedieron todos los hechos difícilmente narrables de los procedimientos penales que hubo contra su cuñado su excuñado en ese sentido transparencia pulcritud honradez Felipe VI ha sido un ejemplo de que el ser rey el jefe del estado es por encima de todo jefe del estado otro elemento clave es la continuidad de la corona la abdicación del rey de su padre Juan Carlos I y la posterior coronación de su majestad Felipe VI el 19 de junio de 2014 hace ahora 10 años todo eso ha dado Antonio González Jerez una normalidad institucional a ese relevo en la jefatura del estado ¿cuál es tu reflexión sobre esos 10 años del reinado de Felipe VI? primero hay que apuntar la decisión de su padre de dedicar que no es fácil escoger el momento más adecuado y la forma en que lo haces solamente lo sabían poquísimas personas y cuando tuvo que dar ese paso lo dio con esa naturalidad y no fue motivo de pues un pequeño escándalo político por decirlo así entonces además hay que tener en cuenta que fíjate han pasado 10 años pero ha sido el penúltimo consenso político que ha habido en el Congreso de los Diputados después ha habido poquísimos porque fue un apoyo mayoritario el aceptar la figura de Felipe VI o sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta el último ha sido también el aplauso largo que doña Leonor tuvo cuando juró la Constitución yo creo que eso según están los tiempos políticos hay que tenerlo muy en cuenta que se fue para mí un consenso que desgraciadamente no se ha producido en otros aspectos y luego también hay una cuestión de índole normal y social y que lo entiende cualquiera que nos esté escuchando en este momento o sea cuando el rey y su el rey o el rey o con su esposa va por ahí ¿qué recibe? aplausos generalmente y eso se ve que no hay que explicar ni dar más discursos ¿dónde va? no ocurre eso con otras otras personas de política y yo creo que eso lo entiende cualquiera que nos esté escuchando en este momento en ese instante y eso es el mayor capital que para mí tiene es ser capaz de ir a cualquier lugar y recibir el cariño de la gente supuso una renovación en la monarquía española esa coronación hace 10 años marcada por un enfoque como antes hemos dicho en la modernización dice el coronel también en la preparación en la transparencia que dibuja José María San Román en la proximidad que dice también Javier Gil a la ciudadanía Felipe VI se comprometió a reforzar la confianza en la institución promover la unidad nacional y sobre todo también a la corona ponerla en los desafíos delante de los desafíos contemporáneos consolidando así su papel en la España democrática de este siglo XXI pero también en estos 10 años de reinado aparece un momento de crisis política el 3 de octubre de 2017 España vivió uno de los momentos más convulsos de su historia reciente con el foco puesto en Cataluña dos días antes el 1 de octubre se celebró un referéndum de independencia en la región catalana declarado ilegal por el Tribunal Constitucional la jornada estuvo marcada por una elevada tensión social y política y en ese contexto el rey Felipe VI pronunció un discurso televisado a la nación desde el Palacio de la Zarzuela la intervención del monarca fue vista como necesaria ante la gravedad de la situación y tuvo elementos clave en ese discurso del rey como la condición de excepcionalidad que Felipe VI destacó para dirigirse a todos los españoles la defensa del orden constitucional condenando la actuación de las autoridades catalanas que organizaron el referéndum acusándolas de deslealtad y reafirmando Felipe VI su compromiso con la constitución y el estado de derecho mostrando su apoyo incondicional a las instituciones democráticas y lanzando muy importante en televisión un mensaje de unidad y esperanza en un discurso que tuvo un enorme impacto por su firmeza y que fue interpretado como un respaldo decidido al gobierno central y anteponiendo el liderazgo de la corona como un referente de estabilidad en tiempos de crisis y de defensa de la democracia como decimos que se produjeron en aquel mes de octubre de 2017 una comparecencia real aquella noche del 3 de octubre que fue la demostración fehaciente de cómo ejerce el rey el poder de la jefatura del estado coronel Serrano ¿qué conclusión saca usted de aquel discurso? bien yo desde mi punto de vista su majestad el rey Felipe VI obró como la constitución el artículo 2 de la constitución establece como jefe del estado donde él tiene que velar por la soberanía integridad y el orden constitucional y ante cualquier riesgo ante cualquier peligro de esta falta de ordenamiento pues el jefe del estado tiene que actuar es decir yo creo que sus palabras fueron debidamente entendidas por todos los españoles hablamos de los aplausos pues estos discursos su majestad el rey en todos sus discursos se expresa muy bien es decir es entendido por todos los ciudadanos españoles y yo creo que este discurso caló en todos los pueblos de España y lo único que pasa es que hay gente que no quiere no quiere escuchar lo que lo que le dicen otros sino que ellos son hablamos del liderazgo algunas veces los líderes lo eligen los los que le siguen hay algunos que se autoproclaman líderes sin serlo sin tener esa esa capacidad ni esa formación para hacerlo Javier Gil como analizas aquel escudriñas aquel discurso donde se habló de unidad nacional respeto a la democracia a las leyes de una manera tan contundente pero tan firme y también tan cercana porque luego el rey dijo que también había esperanza evidentemente desde que el progreso en España iba a continuar pues efectivamente y es que su majestad el rey no podía hacer otra cosa ni hizo otra cosa que lo que la constitución le ha otorgado hablaba del artículo número 2 de la constitución también el artículo número 56 que habla de cuáles son las atribuciones del rey dice que es símbolo de la unidad del estado como símbolo de la unidad del estado de nuestro país de España que lleva unido desde hace más de 500 años y probablemente ya desde tiempo de los romanos somos una unidad política pues yo creo que esa unidad se vio afianzada se vio estimulada y sobre todo se apoyó a la gran mayoría del pueblo catalán que veía también que sus derechos se estaban vulnerando la mayoría del pueblo catalán que tenía miedo ciertamente a que parte de los políticos de esa región de España pues tomarán decisiones que iban en contra de la constitución por tanto el rey Felipe VI hizo lo que debía de hacer y además quitó un peso de encima yo creo no solamente al resto de España sino también a la gran mayoría del pueblo catalán como fondo aquí en nuestro plató estamos viendo imágenes de ese momento de ese discurso que fue portada Antonio González Jerez director del diario ABC el día 4 de octubre al día siguiente en toda España vuelve vuelve otra vez la figura del rey a ser el aglutinador y la verdadera imagen con la que se queda toda España mirando a través fue la versión 2 del 23F de alguna manera primero hizo lo que otros no hicieron o por lo menos lo hizo de forma más contundente y clara que otros debieron hacer eso para empezar como dije también al principio es que una de las funciones básicas de la monarquía es garantizar la estabilidad y eso que supone que estar ajeno a los vaivenes políticos a las cuitas que hay entre los partidos que son legítimas las discusiones partidistas pero la figura del rey entraña esa equidad y esa equidistancia también y en ese sentido yo creo que fue en cierta forma además fue como una especie de balón de oxígeno para después los políticos que vinieron de atrás parecía que no tenían ese impulso y esa generosidad esa generosidad que hay que tener en esos momentos para afrontar los problemas con lo cual yo creo que efectivamente fue otra reedición del 23F en alguna medida ¿cuál es tu reflexión de aquella noche de octubre de 2017 3 de octubre? yo tengo una reflexión dura pero cierta lo que hizo el rey en esa noche ese segundo 23F dicho de otra manera fue tratar de cumplir con el deber más duro que tiene en la constitución que es la soberanía defendió la soberanía con elegancia pero a la vez con contundencia una soberanía que él encarna en su persona en su real persona una soberanía que desgraciadamente en nuestro hoy compartido está absolutamente en duda por no decir socavada por culpa de quienes no quieren como ha dicho el coronel escuchar la realidad España es una con 17 autonomías España es un conjunto cultural de una importancia absolutamente ineludible en la historia europea lo que hizo Felipe VI esa noche esa tarde fue decir todos somos españoles y todos debemos sentirnos orgullosos de ser catalanes y españoles gallegos y españoles vascos y españoles toledanos y españoles esa fue la esencia de un mensaje histórico que además nace de algo importante el rey sigue en la constitución española el sistema inglés el rey no como lo que dice la doctrina inglesa el rey nunca se equivoca porque nunca actúa solo firmar determinadas leyes es un acto debido el rey en el artículo 62 de la constitución pero el tener que firmar obligatoriamente determinadas leyes por si insiste un acto debido no le implica no poder insisto utilizar esa condición de árbitro y decir señores esto es lo que dice la constitución y esto es lo que dice el espíritu del estado español por encima de cualquier vaivén político y sobre todo de cualquier alteración interesada y oportunista de una soberanía que durante 40 años ha hecho los españoles más libres y más españoles cada uno en su región y así fue ese acercamiento como decimos en ese discurso así le conocieron un poquito más coronel serrano los españoles pero quien le conoce muy bien es el ejército español de que usted forma forma parte ¿cómo está visto el rey Felipe VI en los ejércitos? debo de reconocer que para todos los integrantes de las fuerzas armadas españolas todos los que vestimos uniformes incluso para la guardia civil policía nacional para todos los cuerpos todos los uniformados vemos a su majestad el rey Felipe VI como un compañero ¿por qué? porque aparte de estar enterado de todas nuestras vicisitudes de los servicios de las misiones que se hacen tanto en las maniobras interiores ahora estaba hace poco en el campo de San Gregorio también viaja al exterior para visitar las fuerzas armadas españolas que están cumpliendo misiones de la OTAN de la Unión Europea o de la ONU es decir porque somos un ejército que no es muy grande pero estamos bien organizados y podemos estabilizar y podemos procurar paz y bienestar en muchas zonas del mundo en muchas misiones entonces su majestad el rey Felipe VI es muy querido en las fuerzas armadas como compañero que es valedor que acude a todas las entregas de despacho tanto en las academias de oficiales como de suboficiales el día de las fuerzas armadas preside el desfile el día de las fuerzas el día de la fiesta nacional es decir que está muy presente en todos nosotros y en las relaciones y en las relaciones exteriores perdón José María en las relaciones exteriores porque también evidentemente es nuestro máximo embajador está presente este mes de junio precisamente ha estado también en la toma de posesión en otros países de Latinoamérica en Salvador pero usted que ha participado también ha estado en el núcleo de la OTAN también es una figura reconocida es muy reconocido y muy respetado porque hace poco estuvo también en Sheik en la zona en el mando operativo europeo en Europa que está en Mons en Bélgica y fue un reconocimiento por compañeros me lo dijeron compañeros que están destinados actualmente allí que el jefe de las fuerzas armadas europeas lo estuvo hablando con él y la verdad es que fue impresionante la visión y sobre todo la capacidad de conocer la problemática que hay a nivel europeo y a nivel mundial en lo que es las fuerzas de OTAN y otras fuerzas de la comunidad europea evidentemente bueno y la reina y la familia hemos hablado de doña Leonor preparándose ahora en la Academia Militar de Zaragoza con esa instrucción también con una instrucción importante académica la princesa de Asturias desde el punto de vista periodístico Antonio González Jerez llega también a ser un objetivo de mucha gente joven en nuestro en nuestro país también es cercana desde tu punto de vista yo creo que sí el relevo o es cercano el relevo del rey últimamente lo que hemos conocido con toda su intensa actividad de formación yo creo que es una persona que ya está digamos en el en el escenario de la política nacional yo creo que su función tiene que ser porque la vida cambia de las sociedades a medida que avanzan su función es hacer entender a las nuevas generaciones lo que significa una monarquía tiene otra asignatura al margen de las muchas que da o recibe en su formación en este caso militar por el momento su misión digamos es que las nuevas generaciones se incorporen a esa visión de la monarquía una monarquía parlamentaria y en un sistema democrático que a veces cuando decimos es que la monarquía cuando se habla desde el punto de vista político parece que es una cuestión antediluviana de pues de reyes como decíamos antes que iban solamente a la guerra y demás es una cosa distinta de hecho hay que decir que los países europeos más prósperos son monarquías que parece que estamos a veces en una irregularidad o una anomalía los países más propios son monarquías en Europa Javier la monarquía española con ese como decimos ojalá sea ya muy en el futuro ese relevo del rey Felipe VI pero el rey ha sabido lo está plasmando también en su dinastía y en su hija también esa cercanía que tiene que tener con el pueblo no solo como decía el coronel con los ejércitos que es el primer comandante la figura de su majestad del reino pero también es desde el punto de vista de la calle una persona un hombre cercano yo creo que claro que es cercano claro que es cercano lo hablábamos hace poco hace poquito el rey salía a comprar a la calle le llevaban en el coche y entraba a una tienda normal y corriente a comprar y claro se sorprendía porque no vació la tienda allí estaban los clientes y él entró y estuvo saludando igual que todo el mundo o va al cine con su esposa la reina Leticia comparte excursiones por el campo con sus hijas y luego pues tiene su grupo de amigos obviamente igual que lo tiene la princesa de Asturias tanto en el ejército como sus compañeros de colegio y comparte con ellos horas de fiestas de cumpleaños de salir a tomar algo como debe ser porque es una persona más en España todos somos iguales ante la ley y lógicamente el rey y la princesa son uno más aunque lógicamente por supuesto son la cabeza del Estado y tienen que tener pues un estatus diferente lo que sí que es cierto es que creo y puedo decir que la inmensa mayoría del pueblo español estamos agradecidos y nos gusta que el rey sea como es y que la futura reina esperemos que dentro de muchos años sea como es yo voy a decir antes que esta misma mañana en abundancia de lo que ha dicho el coronel el rey ha presidido el capítulo de la orden de San Hermenegildo en San Lorenzo del Escorial doña Leonor efectivamente una reina para el siglo XXI una reina que una futura reina mejor dicho que además ve a su padre y a su madre que son dos personas que dentro de su labor institucional son dos personas completamente normales que efectivamente salen al cine que efectivamente van a una tienda que efectivamente hace una vida normal es que al final hay una cosa que es evidente un rey no puede estar en una clepsidra un rey tiene que conocer a su pueblo un rey tiene que estar en el mundo tiene que saber lo que hay si lo exigimos al legislador y muchas veces no lo cumple como nos lo vamos a exigir al jefe del estado o sea ellos saben perfectamente la casa real sabe el rey sabe la reina sabe la princesa sabe las sensaciones que hay en España no tienen que saber las sensibilidades que hay no tienen que conocerlas porque si no no pueden arbitrar ni pueden moderar ni pueden actuar conforme a esas sensibilidades o sea es que es lo lógico y además Leonor de Borbón es una chica dicho con todo el respeto de 19 años que también tiene derecho a tener una parcela de vida privada a tener una vida a tener unas amistades Antonio a tener ese rol es que además lo que decía anteriormente vamos a ver cuando si los reyes salen pues a la vida cotidiana y además no es que ellos vayan y saluden es que es la gente la que deja todo lo que está haciendo y va a saludarlo es que eso es fundamental si tú no quieres ver a alguien no les saluda así así de sencillo pero es que la gente vamos casi les avasalla muchas veces con ese ánimo de saludar a los reyes ¿no? Coronel en cierto modo estoy de acuerdo con lo que estamos hablando de la cercanía la cercanía los reyes de España y su alteza real y la infanta Sofía son muy cercanos y tal pero yo aquí tened en cuenta en lo militar el protocolo militar lo marca la casa real lo marca hay un curso que se hace en la guardia real y se aprende mucho de todo ahí se deja una frase de Shakespeare yo soy más de Cervantes pero bueno en su obra Enrique IV que dice que la familiaridad engendra desprecio es decir todo en su momento y en su justa medida es decir no podemos la princesa Leonor seguro que se va con los compañeros y compañeras de la academia general militar pero en justa medida en su justa medida es decir no puede ser que 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 de la nota porque es la que más tarde se va de de los sitios quiero decir entonces la familiaridad la tenemos de sobra reconocido porque son muy familiares con los españoles con con todo a la hora de saludarle y a la hora de estar pero tampoco podemos considerar que que son unos ciudadanos de a pie normales pero es una familiaridad impresa de respeto o sea está en ese límite la familiaridad engendra desprecio pero está impresa de respeto en este caso o sea la gente les saluda pero les respeta sabe quién son sabe quiénes son y saben lo que hacen los españoles también somos muy peculiares sí yo tengo yo tengo ejemplos de lo que está diciendo el coronel estamos vivimos en el mundo del selfie a eso se refiere se refiere usted hace poco yo tuve la suerte de presentar un acto del rey es otra de las labores del rey que premia a Iberdrola al talento español en todo el mundo y a un montón de gente no solo estudiantes españoles y bueno pues entre gente joven pues evidentemente ahí está esa familiaridad que es me voy a hacer un serio me lo puedes hacer con Omar Montes y con todos los cantantes bueno a lo mejor incluso habrá cantantes o artistas que sean menos accesibles que el propio rey o la propia reina las que marca el coronel que yo estoy de acuerdo por el pasillo natural ahora termino la anécdota pero también te tienes que lo que decía antes la sociedad va cambiando y los usos y costumbres que va a tener la infanta Leonor en su día no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento pero mi coronel lo que se refería a coronel precisamente es que en un momento del cóctel pues estos chicos jóvenes evidentemente por la por la euforia de vivir el momento de que están cerca del rey pues se hacían un selfie hasta que llegó el perdón Antonio la persona correspondiente del protocolo de la casa real que le dijo caballero para los selfies también se pide permiso esa es la familiaridad la entrevista con un famoso deportivo de historia que es Carlos Alcaraz que también en cierta medida es digamos está emprendido de esa fama total y universal y le preguntaban por esa vida personal y tiene digamos autores tiene un equipo de formación y de entrenamiento brutal y le preguntaban por esa cuestión de está permitido que haga esto si se pasa de hora y demás toda la gente que está que es súper famosa pues tiene esa condición antes es un momento personal y de privacidad es difícil de gestionar eso os pido y luego ya tenemos una parte más también de más reflexiones pero os pido en esto que conmemoremos estos 10 años Javier empiezo por ti con matices destacables de este aniversario que estamos viviendo 19 de junio 2014 hoy en el grupo cadena media en las televisiones de cercanía estamos ofreciendo con el coronel Serrano Carranza con José María San Román Javier Gil y con Antonio González Jerez pues una revisión de estos 10 años hemos pasado también por la historia de España desde la transición con precisamente la hegemonía que también ha tenido el rey Juan Carlos Javier ¿qué destacarías desde el ámbito social económico cultural y esa vinculación de la Casa Real de la monarquía de la corona española del propio rey Felipe VI en estos 10 años una década en España? Yo creo que 10 años y los últimos 10 años han conllevado una serie de cambios muy importantes en España tecnológicamente avanzamos a un ritmo enorme lo que hemos hablado de los hechos históricos ya que han marcado estos 10 años pero a mí me gustaría decir también que cuando el rey Felipe VI comienza a gobernar las cortes ya se elige al rey por parte de las cortes pues entonces había en cierto modo una parte de la población que estaba un poco enfadada o que estaba un poco disgustada el rey ha conseguido disipar eso el rey ha conseguido que la inmensa mayoría de los españoles sintamos un enorme respeto un enorme cariño no solamente por él sino también por toda su familia y yo creo que hoy día la monarquía en España es una institución indiscutible el profesor un profesor pequeña anécdota que cuento de universidad no voy a decir su nombre porque a lo mejor no le gusta que cuente esta anécdota era es un hombre profundamente comunista y republicano pero siempre nos decía en clase que él creía que la monarquía era el mejor sistema que teníamos porque las dos veces que había faltado la monarquía en España habíamos terminado en guerra un minuto para cada uno para ese matiz importante de 10 años de reinado yo creo que si hacemos un balance de inicio me parece que es positivo un minuto por favor aunque aunque ha sido una década llena de dificultades pero yo lo resumiría según está la política actual que mientras que la política actual es el fango la monarquía no lo es San Román yo mi balance es la última frase una de las últimas frases del discurso del día de la proclamación ha logrado lo que pretendía y sigue hablando lo que pretendía una monarquía renovada para un tiempo nuevo Coronel desde mi punto de vista en la monarquía española y en particular en la figura de su majestad el rey Felipe VI se encarna la concordia los valores que existen en la sociedad española y sobre todo para un titular sería una década de impulso de la monarquía concordia valores y una década de impulso el último tramo es muy breve vamos a ir a publicidad y es tan tan no sé vamos a hablar del futuro de la monarquía es la pregunta que os voy a hacer a los cuatro les voy a hacer a los cuatro el futuro como ven un periodista dos abogados dos columnistas dos estudiosos un hombre del ejército español de alto rango como el coronel serrano como ven el futuro de la monarquía estamos conmemorando el décimo aniversario de la coronación de su majestad el rey Felipe VI en su televisión de cercanía en la red de televisiones del grupo cadena media en todo el país nos queda como decimos ese último tramo en este programa tan especial para reflexionar sobre el futuro después de haber destacado un importante pasado y vamos a ver que nos depara también el futuro de esa monarquía de esa corona a la que hoy estamos rindiendo homenaje será enseguida aquí en el Brasarillo tramo final recta final de este especial en el que hemos querido resumir un poco más en poco más de una hora en pocos en más de 60 minutos los momentos históricos destacados y también presentes de nuestra monarquía es hora de mirar como antes les decía el futuro la continuidad de la corona española respaldada por una sólida preparación como aquí ha quedado patente y latente y un constante aprendizaje que apuntaba muy bien con muchos datos el coronel Serrano Carranza en la figura de un hombre de nuestro tiempo y cercano a la realidad de un país el rey Felipe VI con la mirada cómplice de una familia de la que hemos hablado adaptada también a los tiempos asegura que la institución podrá seguir desempeñando un papel crucial en la evolución de nuestra sociedad se cumplen en este mes de junio los primeros 10 años del reinado de su majestad el rey Felipe VI y es evidente que también todas las miradas como hemos dicho antes están puestas en la princesa Leonor al igual que su padre está siguiendo también una formación muy completa doña Leonor lo estamos viendo toda la sociedad casi se está televisando para poder ejercer en un futuro las responsabilidades que le aguardan y esa es mi pregunta y empiezo por el coronel Serrano vemos en España cómo ve usted el futuro de la monarquía en nuestro país yo lo veo con un futuro muy alentador por parte de la princesa Leonor que como bien dices se está preparando para en su día ocupar el puesto de reina de España se ha preparado en el colegio este en la universidad el atlantic college de Gales actualmente está en la Academia General Militar de Zaragoza donde el 19 de junio termina la clausura del curso precisamente coincidiendo con los 10 años y el 19 de julio será nombrada dama Alfred Cadete Borbón en la Academia General Militar de ahí pasará a la Escuela Naval Militar de Marín de la Armada y por último se formará en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier en Murcia es decir que sigue una línea continuista la que hizo en su día su abuelo el rey Juan Carlos I su padre el rey Felipe VI y ella evidentemente pues tendrá que vivir con los momentos que le toquen ¿no? porque el tiempo pasa volando y hay que adaptarse al medio evidentemente las situaciones que va a vivir la princesa Leonor cuando en su día le toque reinar pues evidentemente serán pueden ser similares pero también habrá diferencias con respecto a la de su padre y ya no digamos con su abuelo un paréntesis que yo creo que nos va a interesar a todo y además está abierto el coronel a que le preguntemos ¿no? y una duda porque hemos hablado del jefe del estado el rey Felipe VI es el jefe de los ejércitos españoles hemos hablado de ese respeto que se le tiene en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pero nuestros ejércitos no son similares no son paralelos a otros ejércitos como por ejemplo los reales ejércitos de otras naciones y también europeas ¿no? ahí estamos la Royal Navy tenemos los reales ejércitos la Royal Netherland países que tienen una monarquía catalogan también marcan a sus ejércitos como reales ejércitos no es el caso de España coronel ¿por qué? pues me alegra que me hagas esa pregunta Jesús porque yo tengo una propuesta institucional que empecé en el 2018 en una carta al director de ABC evidentemente los españoles para ciertas cosas somos un poco indolentes o no nos damos cuenta o si nos damos cuenta nos da un poco igual es como pasa con la hora nosotros tenemos la hora que se cambió por el eje de Berlín entonces hay algunos que le debería de chirriar esta cosa como una pala extraordinaria hay cosas que vienen del pasado que hoy en día no se comprende pero para su oficio y para su profesión y para su vocación de militar es cierto que en el exterior significa mucho claro significa mucho no nos damos cuenta en España pero los ejércitos las fuerzas armadas españolas cada día salen más en misiones de paz en el exterior y cuando vas a Afganistán cuando vas al cuerno de África o de patrulla aérea en el Báltico te puedes encontrar allí con pilotos o con aviadores de Reino Unido o de Dinamarca o de Noruega que ellos como son monárquicos llevan Royal Air Force sí señor nosotros a todos los efectos somos Spanish Air Force pasamos por una república pasamos como se nos conoce como una república afuera bueno puede ocurrir evidentemente la nomenclatura lo que es la denominación puede causar dudas o porque nos diríamos ser Royal Spanish Royal Spanish Air Force si real la lengua real Madrid si es de lo más normal en España pero el ejército por las cosas los ejércitos por los ejércitos es un San Benito que nadie ha dado ese paso para decir oye vamos a llamar por su nombre a las cosas sobre todo complejo a veces si yo creo que un problema de complejo o ave quien es el que da el primer paso como ve a Antonio González Jerez en España el futuro de la monarquía yo creo que no hay que ocultar que hemos vivido actualmente tiempos en los que había fuerzas políticas contrarias totalmente a la monarquía también es verdad que esas fuerzas políticas hace unos días se dieron un leñazo considerable en las urnas con lo cual yo creo que las fuerzas políticas mayoritarias están a favor de hecho tengo aquí el dato cuando juró la constitución la infanta tuvo 3 minutos y 49 segundos de aplausos que eso no lo recibe cualquiera con lo cual es un dato a tener en cuenta y como decía antes yo creo que ya es la oportunidad de que las nuevas generaciones pues consolidar la imagen y la figura en la institución de la monarquía Javier Giel pues obviamente yo creo y estoy convencido de que la monarquía en España va a tener un futuro importante y además un futuro en el que va a seguir siendo un pilar del Estado español para asegurar su unidad para asegurar la vivencia en común de todos los españoles y la igualdad que duda cabe que hay algunos retos que enfrentar probablemente en el futuro cuando la política esté un poquito más calmada y antes de que la princesa de Asturias tenga hijos en el futuro pues habrá que abordar la igualdad en la primogenitura del hombre y la mujer dentro de la Constitución que creo que nadie la discutimos pero bueno serán pasos que habrá que ir dando poco a poco y lo que sí que estoy convencido es que nuestro rey y nuestra futura reina vuelvo a repetir ojalá dentro de muchos años sean siempre un camino por el que España pueda afrontar el futuro con seguridad humildad y viendo un futuro prometedor para todos sus ciudadanos y desde las responsabilidades que aguardan también a la monarquía San Román dentro de todos los avatares políticos sociales que vivimos el mundo cambia el mundo avanza y ahí está lo que para muchos la monarquía es algo del pasado pero que está muy presente como acaba de decir el colonel en otros muchos países evidentemente y no pasa absolutamente nada y en España para Javier Gil una cosa importante para Javier Gil ya está en parte abordado los principios de primogenitura masculinidad y representación y de hecho desde el discurso que su majestad el rey dio el año pasado en ronda ante la real maestranza donde establece lo que es el inicio de nuevos criterios para la nobleza titulada y no titulada de España con doble razón para pensar que ya hay un acto tácito en el que eso quede más que abordado el futuro de la monarquía yo creo que la monarquía es un pulmón muy importante para la democracia española creo que es algo que todo el mundo o casi todo el mundo entiende en este país creo que la propia familia real comprende perfectamente esa diferencia que nos distingue que les distingue de otras monarquías europeas en España el rey es proclamado no es coronado porque es un acto de las cortes por tanto una monarquía parlamentaria que nace también de ese consenso parlamentario en el año 78 y que sigue todavía hoy vigente a pesar de que haya quien lo quiera dinamitar creo que puede haber una gran monarquía en la figura de doña Leonor siempre y cuando siga los pasos de prudencia de honradez de transparencia y de formación de su padre y francamente yo creo que esa monarquía renovada para un tiempo nuevo está más que visible en la actuación de Casa Real a día de hoy en la formación en la preparación de esa princesa de Asturias llamada Leonor de Borbón que está siendo preparada desde que nace para el puesto de reina de España y sobre todo antes que otra cosa el rey la futura reina son nuestros primeros representantes en ellos se materializa y se encarna y eso es un criterio que ha seguido todo el constitucionalismo monárquico español en la figura de España en sí ellos son ese evaluarte cuando el rey firmaba antes yo el rey no es el etésemois de los franceses sino es el asumir el ser el primer la primera majestud del estado el primer escalón del estado pero siempre de una perspectiva de servicio creo que doña Leonor ha entendido ese concepto creo que sus padres y sus abuelos le han enseñado muy bien ese concepto y creo francamente que ese pulmón democrático que es la monarquía sin lugar a duda será a futuro un gran beneficio para España y para todos y para cada uno de los españoles que no se os quede nada estamos terminando Antonio González Jerez Javier G Coronel Serrano creo que lo que daría yo por traer aquí el cuaderno del coronel aquí que siempre apuntando es un amante el cuaderno del aviador tiene muchas historias y el coronel es una persona que le gusta muchísimo la historia que resumen hacemos ya general para terminar yo a mi modo de ver creo que es fundamental decir que no se entiende España sin monarquía y tampoco se entiende monarquía sin España es como el tanto monta monta tanto de Isabel y Fernando es decir en este caso yo lo diría como que España es una monarquía y monarquía es España bueno hemos aprendido mucho con el coronel en la mejor época de nuestro país y sobre todo con diferencia y sobre todo echar la vista atrás claro Antonio también es verdad que el tiempo tanto el vivido que hemos resumido en la primera parte desde la transición hasta estos 10 años el tiempo nos da esas enseñanzas que estoy diciendo ahora mismo Coronel Don Julio Serrano Carranza ha sido un honor tenerlo hoy en este espacio muchísimas gracias de verdad gracias Don Javier Gil muchísimas gracias por haber compartido este tiempo gracias a vosotros Antonio González Jerez supongo que el 19 de junio ABC que no lo hemos dicho hay que decirlo el diario ABC monárquico sigue siendo vamos el diario monárquico de cabecero lo sigue siendo Antonio y seguís apostando por ello por supuesto además publicaremos un número especial en el asunto pues no lo perderemos de vista lo guardaremos muchísimas gracias por haber estado vosotros Antonio también a ti Don José María San Román muchas gracias gracias por compartir conmigo y con ustedes este recorrido por los 10 años de reinado de su majestad el rey Felipe VI una década en la que ha demostrado un inquebrantable compromiso con España guiando con cercanía y dedicación la institución la corona de este país su figura ha sido también un ejemplo de estabilidad en tiempos de cambio promoviendo la unidad y el respeto entre todos los españoles el ejemplo que nos deja su majestad el rey Felipe VI en este aniversario es que juntos podemos y debemos seguir construyendo un futuro de convivencia y de progreso viva el rey y viva España ¡Gracias!